¿Cómo nos va? Buenos días, ¿cómo va? Bienvenido Francisco, te quería hacer dos preguntitas. Una es sobre qué trata el curso de Seno Jardinería. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar acompañando en este curso importante que hacemos de la Secretaría de Ambiente a través del Parque de la Biodiversidad. Un curso que tiene como objetivo, primero, abrir las puertas del parque. Es un curso destinado al público en general, donde el principal objetivo es optimizar el uso y manejo de la flora autóctona, de las especies autóctonas, puntualmente haciendo foco en lo que es la crisis hídrica y optimizando el recurso hídrico también. Entonces, este curso destinado al sector privado, a uniones vecinales, a centros de jubilado, para que puedan trabajar en sus casas, en su comunidad, este manejo de las especies autóctonas en función de la crisis hídrica que atravesamos en la provincia de San Juan. Bueno, comentame sobre también qué tipo de plantas son las que se van a trabajar. Sí, son plantas, plantines, especies. Hace una semana, precisamente, hemos presentado en San Juan el plan forestal 2022, 2023. Son 28.000 especies que vamos a forestar o reforestar en un año. Ahí hacemos un trabajo muy fuerte con los municipios y todas las especies son autóctonas, ¿no? Algarrobo, sinacina, retamo, espinillo, son toda esa forestación que vamos a trabajar hoy en el curso. Nosotros lo que es especies autóctonas, venimos trabajando con arbolado público y con el Parque de la Biodiversidad, un plan...